Seguimos trabajando para brindarte lo mejor de la cultura, farándula, espectáculo, glamour, belleza y mucho más. Zona VIP. Zona VIP, 7 años, nada nos detiene. Todos los sábados, 21 horas, por Telefuturo. Auspician, en TEL, porque todos somos en TEL. Universidad Privada Domingo Sabio, Samsung, Noche de Habla, Disco Karaoke, Optica Santori, Belmore, Publicidad LED.